Israel tiene una sociedad muy heterogénea. Muchas veces, ese fraccionamiento provoca tensiones internas que parecen irreconciliables. La pregunta más importante es si las fuerzas que unen a las personas en Israel son especialmente más fuertes que las que separan a dichos habitantes. Si la respuesta es positiva, entonces podrá decirse que Israel tiene una sociedad que es fuerte. Si tienen ganas, hagan en clase una lista de todas las cosas que unen a las personas y en otra la que los alejan. Yo doy los dos primeros ejemplos. Los israelíes disfrutamos de vivir en un país democrático en donde la situación económica es relativamente buena. Eso nos acerca. Sin embargo, existen entre nosotros personas muy religiosas que les gustaría que todo el mundo cumpla mitzvot, frente a otra cantidad que es especialmente laica y le gustaría que todos se comportasen igual. En el pasado, en los primeros años del Estado de Israel, las autoridades del país deseaban meter a todas las tribus de Israel en una especie de máquina para crear un nuevo israelí que represente el ideal sionista. Podemos llamar a esta etapa la de crisol de razas. Mira, queremos darte un ejemplo de este espíritu de crisol de razas. El ex primer ministro de Israel, David Ben Gurion, estaba obsesionado con cambiar los apellidos y los nombres extranjeros al hebreo, como una forma de renacimiento nacional. Fue el propio Ben Gurion quien se reunió con el Estado Mayor del Ejército y les ordenó hebraizar sus nombres antes del mediodía. El general Igal Paikovic fue forzado a cambiarse su apellido por el de Alon en honor a su primera noche de guardia bajo el árbol de ese nombre, el roble, cuando tenía 13 años. David Yechersnitsky pasó a ser Yitzhak Shamir y Ariel Sheinerman pasó a ser Ariel Sharon. Sí, también Ben Gurion era antes Green, Shertok pasó a ser Sharet o Parsky a ser Shimon Peres. En una ocasión Ben Gurion trató con un oficial del ejército llamado Mayor Goldenswake y escribió, no es deseable que en nombre de las fuerzas de defensa de Israel aparezca un nombre que sea considerado alemán. Hoy el pensamiento es otro. En la actualidad se cree que nuestras diferencias sociales son una de las fuentes de la fortaleza nacional. Cada pequeña tribu aporta lo suyo y muchas veces se van fusionando familias creando un nuevo modelo israelí que no es provocado a la fuerza sino que va surgiendo naturalmente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a presentarte 10 tribus que conforman la sociedad israelí. Cada una de ellas te la contamos en 200 palabras exactas. Si te atreves, contalas. Se consideran palestinos con nacionalidad israelí o árabes palestinos, unos 110.000 árabes que quedaron dentro de Israel tras los combates de 1948. Aunque recibieron ciudadanía, el ejecutivo israelí decidió imponer un gobierno militar en las ciudades árabes hasta 1966. Tras la guerra de 1967 los árabes experimentaron un renacimiento nacional al convivir con los palestinos. Sensación reforzada tras la guerra de Yom Kippur. El 70% de los árabes en Israel son musulmanes. Hoy observamos un fortalecimiento de las fuerzas islámicas. Los árabes en Israel poseen los mismos derechos que los judíos, aunque se suelen sentir discriminados. Cuando hablamos de obligaciones, están eximidos de servir en el ejército para evitar tensiones innecesarias. Una pequeña cantidad se voluntariza en el Sahal. Según las estadísticas, en el 2021 vivían en Israel 1.900.000 árabes israelíes, el 21% del total. El índice de crecimiento de los árabes musulmanes es del 3%, 4 hijos por mujer, mientras que en los judíos es del 1,5%, 2,7 hijos. La población musulmana en Israel es mayoritariamente joven. El 42% son menores de 15 años frente al 26% registrada entre los judíos. La edad promedio de un árabe musulmán en Israel es de 18 años y entre los judíos asciende a 30. Ashkenazi era el nombre que recibía el judío de Alemania, Holanda y el norte de Francia. Y desde el siglo XVI, también todos los judíos del oriente de Europa y sus descendientes. Ashkenaz aparece en el libro Génesis como uno de los nietos de Ifat ben Noach. Los ashkenazín desarrollaron un rito particular hablando el dialecto yidish, una mezcla de alemán, hebreo y eslavo. La idea del renacimiento nacional político nació en Europa, las primeras aliot y la estructura sociopolítica de Israel también fue ashkenazí. Dentro de los ashkenazín también existen estereotipos. Los alemanes son cultos y puntillosos, los judíos de Polonia son pobres pero religiosos, los de Rumanía tenían fama de poco confiables. Se calcula que entre los judíos que se definen étnicamente, son la minoría en Israel, un 60% son sefaradín y 40% son ashkenazín. Según un estudio de Bárbara Okun y Orna Kait del 2006, solamente un 5,3% de las personas entre 40 a 43 años son descendientes de matrimonios mixtos ashkenazín sefaradín. Sin embargo, con el paso de los años las cifras se elevan considerablemente, 16,5% entre las personas que tienen de 20 a 21 años y nada menos que un 25,1% entre los que tienen de 10 a 11 años. Beduinos, derivado del árabe Badawi, es el nombre genérico dado a los habitantes nómades del desierto. 200.000 beduinos viven en el Negev de Israel, el censo es del 2011, y otros 60.000 en el norte, del censo del 2004. Los beduinos, que son musulmanes, son el 3,5% de la población israelí, que viven también en Lot, Ramble y Haifa. Para finales de la década del 60 y durante el 70, el gobierno comenzó a implementar planes para establecerlos en poblados del tipo suburbano en el norte del Negev. Aproximadamente el 50% de los beduinos viven en esos poblados. El otro 50%, que prefiere vivir en asentamientos no urbanos basados en la agricultura, han resistido los esfuerzos del gobierno para trasladarlos. Muchos beduinos se enrolan como voluntarios en el ejército israelí, a pesar de que en general no es requerido. Los problemas continúan aumentando. Los niños representan más del 65% de la población, y esta cifra aumenta en un 4,8% cada año. Uno de los ritmos de crecimiento más altos del mundo. Los resultados de un censo reciente entre beduinos adolescentes reflejan fuertes sentimientos de alineación y hostilidad hacia el Estado de Israel. Las tensiones podrían llevar a una crisis de confianza y largos años de conflicto social. Los árabes cristianos son el 9% de la población árabe en Israel y el 2% del total. El 70% de ellos viven en el norte, en poblados como Nazaret, Xfaram o Qfarkana. Hablamos de unas 120.000 personas. Las comunidades cristianas pueden dividirse en cuatro grupos básicos. Ortodoxos calcedonianos, ortodoxos no calcedonianos, monifisitas, católicos romanos y protestantes. Estas comunidades comprenden unas 20 antiguas iglesias indígenas y otras 30 denominaciones protestantes en su mayoría. Con la excepción de las iglesias nacionales como la Armenia, las mayorías son árabes parlantes y probablemente descendientes de las que existían en el periodo bizantino. Hay muchos árabes cristianos que abandonaron Israel y Palestina para emigrar hacia países lejanos, motivados por un mejor nivel de vida y por la persecución que sufrían ante la mayoría musulmana. Un ejemplo de esto lo vemos en Chile. Los árabes cristianos en Israel se han destacado por sus dirigentes políticos, muchos de los cuales han representado a todos los árabes en Israel. Los diputados Tufik Tibi y Emil Javibi eran una muestra de esta camada de dirigentes. Salim Yubran es el primer y por el momento único juez árabe cristiano de la Corte Suprema de Justicia de Israel. Los drusos hablan y se identifican como árabes con su propia religión y sus normas culturales. La religión drusa se separó del islam en el siglo X en Egipto. Aunque afirman ser partes del islam, los drusos israelíes rechazan esto. Son de religión monoteísta y aceptan a los profetas de las tradiciones griega, judio-cristiana e islámica, incorporando elementos gnósticos y creen en la reencarnación. Los drusos mantienen en secreto buena parte de su fe religiosa. La taakía está tomada del chiismo y no aceptan conversiones y desaconsejan firmemente las conversaciones religiosas. Los drusos israelíes sirven en el ejército israelí voluntariamente desde 1948 y a solicitud de la comunidad drusa obligatoriamente desde el 1956. Los drusos viven en Israel en aldeas drusas separadas, aunque algunos pueblos tienen una población mixta que incluye a los árabes musulmanes y cristianos. Los drusos también tienen un sistema educativo separado y su propio sistema judicial. En Israel, el 1,6% de la población es drusa, aproximadamente 127.000 almas. Y entre los árabes israelíes, el 8,4% son drusos. Los drusos tienen una estructura social muy similar a la de los árabes de la región. En el Golán viven 20.000 drusos. Son residentes permanentes, pero no aceptan la ciudadanía israelí y declaran desear regresar a Siria. Los jaredín, también conocidos como ultraortodoxos o los temerosos de Dios, son el 9% de la población israelí. Son judíos que rechazan parcialmente la modernidad occidental, tanto en lo que se refiere a costumbres como en lo que toca a ideología. Dos principios fundamentales guían este mundo. Dat Torah, lo que dice la Torah, y emunat jajamim, la fe de los sabios. En Israel, las tres comunidades principales son la de Jerusalén, con el barrio de Mea Shearim, Bnei Brak y Modín y Lid. En la mayor parte de los grupos, jaredín, aunque no en todos, se notó entre los años 1970 al 1980 una tendencia al desarrollo del trabajo de las mujeres, sobre todo cuando el marido no trabaja, sino que se consagra al estudio de los textos sagrados. Crearon partidos políticos para defender sus intereses sectoriales. Los jaredín ortodoxos Ashkenazim fundaron Abu Dhabi Israel y los sefaradín Shash. Sin ser un mundo especialmente violento, el mundo jaredí está convencido de tener el monopolio de la verdad. Esta actitud conduce a conflictos internos, por ejemplo, los de la Hasidut de Bels contra la de Sadmar, enfrentados por su actitud hacia el sionismo o por diferencias entre sus líderes. Y de vez en cuando conduce a conflictos externos bastante frecuentes, sobre todo en Israel. Los israelíes laicos son quizás el grupo más complicado de definir y de ubicar en términos étnicos. La central de estadística publicó que el 42% de los israelíes se definían como no religiosos o laicos. El centro Goodman, en 2007, publicó una encuesta en donde explica que el 20% de los israelíes son laicos. Para el ejército, Zahal, se diferencia entre laico y religioso, definiendo al religioso como aquella persona que cumple Kashrut, fuera y en su casa, o que no viaja en Shabbat. En su mayoría, este grupo son de origen ashkenazí y ubicados geográficamente en la costa mediterránea del país. Suelen ser considerados como la élite dominante de la sociedad, y son catalogados despectivamente como Shenkinayim, los que ocupan las posiciones claves dentro del conglomerado social. En general, se inclinan hacia la moderación. Son liberales, instruidos y progresistas. En cuanto a su tendencia política, es de centro-centro-izquierda, Abodá o Meredz. Y en estos momentos, en el 2022, suelen ofrecer su voto al partido Yeshatid, de Yair Lapid, o bien Israel Beteino, de Avigdor Lieberman, que tiene una política muy antirreligiosa. Estos partidos tienen una plataforma que se caracteriza por su postura anticohesión religiosa. Pidiendo el enrolamiento militar y una defensa de la clase media como sostén de la economía. Originalmente, el uso del término misraji y edotad misraj fue una traducción de la palabra árabe mashriki, oriental, que se refería a la gente de Siria, Irak y otros países asiáticos como Persia. Mientras que a los judíos del norte de África se les llamaba en árabe maghariba, magrebíes, muchos los denominan, erróneamente, sefaradim. Toman su interpretación de los preceptos de las escuelas rabínicas de Babilonia. En el Israel actual, esta palabra hace referencia a todos los judíos de países árabes asiáticos, aunque muchos misrajim rechazan el uso de este término y prefieren ser identificados por su país de origen, o el de sus antepasados inmediatos, y no por una palabra que los englobe. Actualmente, al menos 40.000 misrajim siguen viviendo en los países musulmanes no árabes, principalmente en Irán, pero también en Uzbekistán, Azerbaiyán y Turquía. Hay muy pocos que todavía viven en países árabes, destacando las comunidades de Marruecos y Túnez, con 5.000 y 2.000 judíos. Otros países que anteriormente tenían importantes y antiguas comunidades judías, como Líbano, hoy tienen 100 judíos. Por otro lado, además de Israel, muchos judíos marroquíes y argelinos emigraron a Francia, y cientos de judíos sirios y egipcios a los Estados Unidos. También conocidos como nacionalreligiosos, son una evolución moderna de los primeros grupos de sionistas religiosos, como Amishraji, fundado en 1902 por el rabino Yitzhak Jacob Weiss, y que se inspiraron en las enseñanzas del rabino Abraham Yitzhak a Cohen Cook. Tras la guerra de 1967, liderados por el rabino Etzbí Yehuda Cook, se transformaron en un movimiento colonizador pionero, Gushemunim, en todos los territorios. Los sionistas religiosos fundaron Yeshivot, dirigieron rabinatos en ciudades importantes a costas de los Haredim. La posibilidad de estudiar en escuelas religiosas en el marco del ejército, Yeshivot Esder, reforzó al movimiento dentro del Sahar. Según la Universidad de Barilán, los sionistas religiosos son un millón de personas, entre el 13 al 18% de los judíos de Israel. 28% de ellos se definen como Haredim nacionales, 45% nacionales y 27% religiosos modernos. El 80% se declaran políticamente de derechas y el 15-20 como de centro o de izquierda. En 2007 se publicó que el 70% de los egresados en el curso de oficiales del Sahar eran Kipot Esruot, una realidad que cuestiona el accionar de soldados al desalojar colonias judías o a la hora de decidir escuchar las enseñanzas de los rabinos frente a las autoridades del ejército. De haber sido el porcentaje de alia pionera similar a la de los países sudamericanos, nuestra situación actual sería distinta, afirmaba David Ben Gurion en 1951. La alia se impulsa desde el primer congreso sionista latinoamericano en Montevideo en 1945. Desde 1923 y 1942 llegaron 328 al IND de Argentina, 295 de Brasil, 186 de México y 1205 del resto del continente. A partir de 1945 las inmigraciones fueron motivadas por una ideología fuerte. En el centro del país viven el 40% de los latinoamericanos, la mayoría en Tel Aviv, el 30% en el sur, en Beersheba, la más poblada, el 19% en el epicentro en Haifa y el resto por Jerusalén y sus alrededores, un 11%. La comunidad latina está conformada por 100.000 habitantes aproximadamente. La alia masiva se produjo entre los años 1967 a 1985, con 47.962 latinos. El 60% argentinos. La mayor alia se registró entre 1971 y 1973, con 4.400 personas por año. La cifra anual oscila entre 1.500 a 2.000 por año. Aunque desde el 2000 hasta el 2003 hubo un incremento en la cifra de 3.000 Olim. Debido a la situación económico-política de la crisis en Argentina y Uruguay, el 25% de la inmigración cuenta con títulos universitarios, 39% médicos, 22% ingenieros y arquitectos y el 15% contadores administrativos y empleados de comercio. Bueno, solamente escribimos sobre algunas de las tribus que conforman la sociedad israelí. ¿Cuáles son las cosas que nos unen? ¿Cuáles son las que nos separan? Se trata de una valoración personal y muy subjetiva. Lo que es seguro es que la sociedad israelí es muy interesante.